Por más que tengan muchos sectores de la sociedad que atacan permanentemente a todos aquellos que tenemos un espíritu de lucha permanente, y esta historia ya la conocemos, a Perón le acusaban no sé de qué, de cuántas cosas, ya no sabían de qué acusarlo. A Lula lo tienen preso, a Cristina la tienen presa, ya no saben qué es lo que hacer, la quieren meter presa. Y a muchos de nuestros compañeros de los que estamos acá, nos están también presionando, están tratando de doblegarnos, pero yo les digo al señor Mauricio Macri, no me vas a doblegar, Mauricio, no me vas a doblegar, antes de entregar un delente de trabajador que me quite la vida, que quiere quitarme la vida. Pero no vamos a entregar un delente a los trabajadores, esto es lo que tienen que tener en cuenta estos señores. Y bien lo dijo Pablo, en su momento, sería un honor que un gobierno gorila como este me se haya preso. Y esta es la verdad, la realidad. Gracias. 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 Gracias.